Hoy se suscribe un contrato de intenciones con la alcaldía para embellecer la terminal de buses que cumple 110 años. Al mismo tiempo, Monopol cumple 75 años y vamos con esto de la mano. Y con el aporte ahora de Monopol, por supuesto que la pintura que vamos a usar para la restauración, la pintura que vamos a utilizar para los interiores, la uniformización de los avisajes dentro de la terminal nos va a ayudar mucho. Gracias una vez más, Cristian, por este apoyo. Muchísimas gracias. Que Dios nos ilumine y que sigamos pintando la ciudad de Mil Codores. Muchísimas gracias. ¡Gracias!